Bienvenidos al apasionante mundo de los sabanos... ...nos encontramos en final del río Cuba o el Tabajo... ...en la región de San Juan y Martínez, la meca del tabaco... ...para la confección de los sabanos se necesitan... ...dos métodos de cultivo para las hojas de tabaco... ...tabaco de sol y tabaco tapado... ...en esta ocasión nos enfocaremos en el cultivo de tabaco de sol... ...que se destina principalmente para la producción... ...de hojas para la tripa y el capote... ...que desempeñan un papel fundamental... ...en la fortaleza y el sabor de los sabanos... ...las hojas de tabaco de sol se dividen en medio tiempo... ...ligero, seco y volado... ...el medio tiempo procedente de las dos hojas superiores... ...posee su mayor fortaleza y sabor... ...indispensable en la fabricación de coiba o veique... ...añadiendo una dimensión única a su sabor... ...el ligero, también de la parte superior... ...aporta gran fortaleza y sabor... ...el seco, procedente de la parte central... ...es esencial para el aroma... ...con una fortaleza media y más balanceada... ...por otro lado, las hojas de volado... ...se encuentran en la parte inferior... ...poseen menor fortaleza... ...pero una mayor combustibilidad... ...utilizadas para la tripa y el capote... ...el sol de Cuba en todo su esplendor... ...infunde vida a las hojas de tabaco... ...creando una variedad de sabores únicos... ...es esta fusión de sabores... ...lo que dota a cada habano... ...de su exquisita y compleja personalidad... ...de su exquisita y compleja personalidad... ...el sol de Cuba...